Buenas tardes. Buenas tardes, con gran gusto que estoy aquí participando de esta reunión y quiero saludar a la alcaldesa de Lima, Susana Vilarán, nuestros amigos Peña Rosa y, en fin, todos, que me da un gran placer en compartir. Yo, en mi vida, la mejor lección que tuve en mi vida fue aquí en Lima. En la primera vez que estuve aquí, ¿entienden mi portuñol? Sí, bueno. La primera vez que estuve aquí, hace muchos años, era un periodo de elecciones. Y vi una frase en un muro, que para mí fue la mejor lección. Decía la frase, basta de obras, queremos promesas. Yo, yo entendí que no eran, no serían solo promesas. Mi interpretación fue que se trata, no queremos solo obras, queremos sueños, ideas, promesas. Y creo que esto es muy importante cuando se trata de trabajar en una ciudad. Como se habla mucho de construcción, de vivienda, algunas cosas que me recuerdo también. Hace mucho tiempo, en Brasil, no había inversión en la construcción civil. Claro que ahora estamos en una mejor situación, mucho mejor. Y, pero siempre decía, yo siempre decía, que mi deseo es que, y cuando hubo recursos, ¿faremos los mismos equívocos? ¿Por qué no existe construcción, transporte, aislado de una visión de ciudad? Toda vez que separamos las cosas, ocurre el desastre. Me recuerdo, el alcalde de San Pablo, hace tiempo, me visitó en Curitiba, percorré el sistema de transporte, y me dice el siguiente, más que extraño, aquí las viviendas que están a lo largo de los corredores de transporte son de buena calidad, no hay grafiti, y, ¿por qué en San Pablo está todo grafitado, todo de calidad, mala calidad? Mi respuesta fue, que es porque para nosotros no es un corredor de transporte, es una estructura urbana, una estructura de vida y trabajo juntos, juntos, vida, trabajo, lazer, juntos, transporte, juntos. Otra cosa, cuando se trata de la vivienda, toda vez que no se puede reconocer un programa habitacional en una fotografía aérea, cuando no se puede reconocer, es porque está bien hecho. Otra cosa, que hay necesidad de pensar cada vez más, es hacer casas sin coche. El coche es el cigarro del futuro. Cuando nosotros pensábamos que, bueno, no se va a abandonar el cigarro, todo fue, hoy en todo el mundo está, otra cosa es pensar, siempre pensamos en infraestructura de manera tradicional. Hay siempre una infraestructura apropiada. Estamos acostumbrados al desperdicio. siempre, siempre más y más infraestructura, más y más espacio para el coche y tenemos que pensar una tecnología para multitud, se dice multidón, multitud. Evitar la ciudad temática. Hay sitios cuando se separa, por ejemplo, la universidad, se crea espacios separados de la ciudad. ¿Qué podemos esperar de un estudiante que no toma conocimiento de la sociedad, que no ve en la ciudad? No se puede esperar mucho de esto. No hay vivienda sin ciudad. Y tenemos que pensar cada vez más ocupar la ciudad, ocupar los vacíos, evitar el derramamiento urbano. Dito eso, quiero compartir siempre, muchas veces, muchos escutaron algunas cosas que me parecen importantes. Cada ciudad tiene un diseño. Si es radial, si es no importa, pero toda ciudad tiene un diseño. Una ciudad que no tiene un diseño claro, una estructura de crecimiento no tiene prioridad. Y aquí están algunos ejemplos de diseño o Curitiba, Río de Janeiro, Oaxaca, San Francisco, California. Voy a pasar cosas muy rápidas para decir que cómo fue importante la concepción de una ciudad vida, trabajo, lazer, todo junto. Curitiba es eso, nada, nada demasiado, es utilizar lo que existe. Y aquí la integración de la propuesta de uso de solo con el transporte, con la estructura de vida y trabajo juntos, aquí se logró un diseño urbano que asegura una calidad de vida mejor. Y aquí me recuerdo que cuando era alcalde, en la primera vez, yo y mi chofer llevábamos, llevábamos, en aquella época no había recursos audiovisuales, llevábamos la maqueta, el modelo, la maqueta, la ciudad, para discutir. Todas las noches, yo y mi chofer, íbamos a discutir la ciudad. Bueno, eso se pasó, pero él sabía todo. La idea era mostrar cómo sería la ciudad si se comportase conforme las propuestas. Y muchos años después, yo, ya como gobernador, una vez invité a él para ir conmigo a Brasilia. Él me dice, yo no conozco a Brasilia, no venía, pero nunca subí en un avión, mejor todavía. y a medida que el avión iba subiendo, él miró a la ciudad y dijo, ¡eh! Igualito a la maqueta. Esto fue una gratificación muy grande. O sea, la ciudad respondió a lo que fue una propuesta de vida, trabajo, ocio, todo junto, movimiento. Bueno, hablar de esto es una lucha que Enrique Peñalosa y yo siempre estamos, siempre estamos, yo pensé que era rojo todavía. Los jugadores brasileros tienen muchos, muchas tarjetas rojas. Y y eso es una lucha que siempre decir que hay un falso, un falso debate, un falso dilema en la ciudad, que es o el coche o el metro. A mí, mi juicio no es ni el coche ni el metro. Es todo lo que podemos tener. San Pablo tiene 84% de la gente tiene tres líneas de metro, está construyendo la cuarta, 84% de la gente se desloca en la superficie. O sea, es la superficie que precisa mejorar y continuar lo que hay de obras. Y, bueno, aquí se logró un sistema que hoy lo hicieron de manera fantástica, el Transmilenio y otras ciudades. Hoy, aquí empezó 74. Hoy, hay 120 ciudades en el mundo implementando sistemas semejantes, pero dando prioridad al transporte de superficie. Y aquí, cómo funciona, bueno, la evolución que es importante. pasar en los primeros, el primer año, al empezar, tenemos 25 mil pasajeros al día. Hoy, transportamos dos millones y medio al día. Y el metro de Londres transporta tres millones. Y Londres es el más antiguo metro, más completo. Entonces, no es es que hay siempre cuando hay menos recursos, se puede conseguir buenas soluciones. Este tubo, ese tubo transformó la operación este de un bus, dio al bus la performance de un metro. O sea, embarque rápido, frecuencia y todo, y sobre todo, velocidad, performance. aquí está como es en Curitiba, tubos de vidrio, nuestro fútbol está desastroso, pero la gente, como se dice, la hincha, hinchas, no tocan, respetan. Y aquí, cuántos sistemas de transporte pueden asegurar a los portadores de eficiencia acceso igual como cualquier otro. No son rampas, porque si no, será una dependencia, es un pequeño ascensor. Bueno, en más, todo esto, eso es importante, 83, yo estuve en la coordinación del proyecto Río Ano 2000. Nuestra propuesta era integrar el metro con el bus, con esas conexiones. 83, la gente del metro fue contra, los transportistas privados fueron contra. 25 años después, los mismos, el metro y los transportistas privados nos contrataron para proponer una primera idea de movilidad para las Olimpíadas en Río. Y, bueno, hoy estoy seguro que el segredo de la movilidad no es intentar probar cuál es el sistema mejor, cuál es que podemos usar inmediatamente. No hay por qué sacrificar generaciones, generaciones. Y si hay metro, que sea un smart, un smart metro. Si hay bus, un smart bus, si hay taxi, y así, y vamos a convivir cada vez más con un transporte público individual. como ya voy, aquí está la bicicleta de París, en fin, en transporte individual, colectivo, y nosotros dibujamos el menor coche del mundo, la mitad del smart en la anchura, la mitad en el comprimiento. Y yo entro en este coche. Ajá. Bueno, eso estamos ya muchos protótipos avanzando, y además este último es un, el coche es de papel, o sea, honeycomb con resina, es totalmente reciclable, claro, no las rodas y el motor, no, pero el coche, la carrocería, todo es reciclable. Y estamos proponiendo, esto fue en una exposición en París, otra en Berlín, pero la idea es convivir, cómo hacer este pequeño coche como si fuera un cangurú, la madre carregando el pequeño o utilizar en conjunto, como aquí, el coche con el pequeño y la bicicleta. Esto puede ser un escenario de aquí para frente, no tengo duda, porque estamos utilizando, no es solamente un coche eléctrico, no adianta hacer un coche un design espectacular, el pequeño colocamos en la ruta y dentro de la ciudad colocamos el grande. Esto no hay solución. entonces, intentar tener un transporte urbano. Ya termino, esto fue la propuesta que hicimos para Río de Janeiro, la integración, están haciendo detalles diferentes, pero lo están haciendo. Y aquí una otra propuesta de integración del ferrocarril con la superficie, haciendo una ciudad sin periferia, o sea, un parque, un boulevard, que percorre toda la ciudad arriba del transporte del ferrocarril, propiciando integración total de todos los ingresos. Bueno, para encerrar, yo gustaría decir una cosa. ¿Por qué las cosas no suceden en muchas ciudades? a veces nos parece tan posible, yo siempre digo, se puede cambiar una ciudad en tres años, no resolver todo, pero hacer cambios importantes, pero lo que ocurre es que tenemos que ser rápidos, porque para driblar la burocracia, para driblar nuestra inseguridad, y porque todo esto, la burocracia tiene miedo de asignar, porque tiene miedo del ministerio público, o estamos conscientes que tenemos la propuesta, y vamos a hacer o no va a ocurrir. Yo quiero, para terminar, decir algunas cosas. Mucha plata no es conveniente, si se quiere creatividad, hay que quitar un cero del presupuesto, presupuesto, si se quiere sostenibilidad, quitar dos ceros del presupuesto, si se quiere solidaridad, asumir nuestra identidad, y respetar la diversidad de los otros, y sobre todo, entender que una ciudad no es problema, no podemos trabajar solamente con los problemas, hay que trabajar con los sueños, como, que es que es necesario para hacer acontecer las cosas, es proponer un escenario, una idea, una propuesta, que todos, o la grande mayoría, entienden como deseable, si entendieron que es deseable, ayudaron a ocurrir, o sea, yo tive mucha suerte en mi vida, nací en la calle que tenía todo, tenía la estación de ferrocarril, tenía las radios, tenía el comercio, tenía la vivienda, y hasta los periódicos, y hasta un circo, al lado de mi casa, yo me iba toda la noche durante diez años al circo, la ciudad, esta calle fue mi curso de realidad, y mi curso de fantasía, es la única manera de trabajar con la ciudad, gracias a todos. Gracias. Gracias.